¿Qué tal, chicuelos? ¿Qué tal se encuentran? Ojalá que muy bien. La verdad, este video lo pensaba grabar afuera, pero después pensé que tal vez con el sol le iba a dar muchos reflejos a la pantalla. Bueno, que como le iba a dar directamente, iba a ocasionar muchos reflejos y no se iba a ver adecuadamente lo que les quiero mostrar. Entonces dije, no, pues la verdad lo voy a grabar adentro para que se vea adecuadamente lo que les quiero mostrar, así en un lugar oscurito y todo, sin reflejos, y así se ve muy bien la pantalla, ¿no? O sea, oscuro lo de atrás, pero la pantalla se ve muy bien, que es lo que importa. Entonces, voy a pasar a mencionarles aquí, pero antes vean este de aquí. Vean nada más cómo se transforma, o sea, se ve bien gracioso. Bien, nosotros ya estamos aquí en el apartado de los stickers. Vamos a presionar, ya saben, en este apartado de aquí de la izquierda, donde tenemos los nuevos, los que van añadiendo. Aquí, la verdad, hay unos buenísimos como este, que también está, o sea, genial. El moho y todo, estos son todos los nuevos. Nosotros vamos a buscar aquí un poquito y aquí están, vean nada más. O sea, ahí están. Añadimos, una vez que ya se añaden, pues evidentemente ya los descargamos y van a aparecer en esta parte de aquí. Aquí ya los tenemos, o sea... Vamos a ver, por ejemplo, este, que obviamente se está carcajeando de risa super full. Sí, claro que sí. Vean este, por ejemplo, que se está como escaneando, ¿no? Este es un chistosito como va corriendo, ¿no? Este acaba de llegar y está saludando a toda la pandilla. Este, el clásico, ¿no? El clásico. ¡Oh! Para su casa. Ahí saliendo de la alcantarilla. Este está chillando, pobrecito. Sí, sí, sí. Ah, este está bueno porque... Como que viene doble, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mira, estos... Vienen aparte, o sea, por separados, pero si los ves aquí justamente en el pack, parece como si uno estuviese culpando al otro. ¿Ves? Y eso se ve genial. Ah, mira, el rebanado aquí. El rebanadísimo, rebanadísimo. Ah, este se ve genial. Aquí ya en fantasmita. Ganaron. Ganaron. Pensando, pensando a full. Entonces, la verdad es que están buenísimos, buenísimos. Evidentemente, para que ustedes los puedan obtener, tienen que actualizar la aplicación de Telegram, que es la que estamos ocupando. Yo sé que los más observadores ya se dieron cuenta que es Telegram. Y para los que no, pues ya les estoy avisando, es Telegram que tiene los mejores stickers con movimientos, sin duda alguna. Esta manera tan sencilla, este video tan sencillo, es para eso, para informarles que ya están los nuevos stickers y que ya pueden añadirlos, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, sencillito.